¿Qué es el Centro Estatal de Rehabilitación? Para que los pacientes puedan acceder mejor a los estímulos establecidos que aquí trabajamos para que puedan desarrollarse mucho mejor. Actualmente en el estado contamos con aproximadamente 21 cámaras de estimulación multisensorial y aquí en el centro son dos en las cuales hacemos una invitación a que vengan a conocernos y se traten con nosotros.